Mi nombre es Luis Gallo, yo soy el fundador de Bienestap, soy ingeniero de telecomunicaciones bogotano y bueno, hace ya un buen tiempo estamos trabajando con Bienestap. Bienestap es una aplicación que les permite a las personas reservar actividades con entrenadores personales que van a llegar a sus casas y los van a ejercitar durante 60 minutos y solamente van a tener que presionar un botón y elegir la actividad que quieren desde su aplicación. ¿Cómo funciona Bienestap? Funciona súper fácil, usted descarga la aplicación en su teléfono celular, cualquiera, es completamente gratis, registra los objetivos físicos que quiera alcanzar, después de que los registra, usted elige una actividad que quiera. Después le indica a la aplicación en qué lugar, puede ser en su casa, en el parque o en el gimnasio, el edificio que nadie usa y finalmente le indica el día y la hora, la puede pedir de domingo a domingo a cualquier hora. Me dan una aplicación para entrenador, entonces ahí llevo la planificación de los clientes, de los entrenamientos, les hago el consecutivo de sus actividades, la aplicación también me ha ayudado a conseguir muchísimos más clientes. También tengo la facilidad de no desplazarme tanto, porque dentro de la aplicación me asignan una zona y los clientes que están en esa zona son los que yo voy a entrenar. Bienestap me parece muy bueno porque me ahorra tiempo, me da calidad de vida y me ayuda en mi salud. Y me da garantía de abrir la puerta de mi casa a profesionales certificados, responsables y cumplidos. La tecnología permite almacenar la información de los avances físicos que adquieren los usuarios, lo que le permite a los profesionales personalizar el servicio. Adicionalmente la tecnología nos ha permitido darle escalabilidad a este tipo de servicios, ya que no requerimos de una infraestructura para llegar a las personas con el bienestar. Y pues adicionalmente el tema de los pagos electrónicos, que digamos que facilita y le da acceso a más personas, porque les permite pagar bien sea con tarjeta de crédito o en efectivo, lo cual también le permite dar seguridad a la hora de los pagos. Me beneficio en lo económico porque puedo entrar a la aplicación, pagar mis ejercicios, no tengo que pagar membresías, mensualidades, solo utilizo mi tarjeta de crédito y pago mis clases personalizadas. El Mintic ha sido un respaldo bastante importante. ¿Por qué? Porque nos permite dar una preparación que antes no teníamos, nos da un avance acelerado que antes no teníamos, contactos, visibilidad y adicionalmente aprendizajes con los que antes no contábamos. Y es por eso que es tan importante que el Mintic continúe con estas iniciativas, porque para nosotros como emprendedores colombianos de startups tecnológicas, nos facilita ese crecimiento rápido que antes no teníamos. Y por eso es importante este tipo de programas como apps.com. Los invitamos principalmente a descargar nuestra app, que es completamente gratuita en cualquier teléfono celular. Visita nuestra página www.bienestap.com y empiecen a disfrutar porque Bienestap es bienestar donde, cuando y como tú quieras.